De toda esta cosa que ha sucedido, que aquí no lo puedo decir por razones obvias. Cuéntelo lo que quieras aquí, pues sí. A ver, bueno, una cosa relacionada con el tema. Hoy día que hizo tanto calor en Santiago, había un lolo así súper volado, había la lameda empana en un auto, como la estrella tarde, se baja el auto, hacía tanto calor que se coloca los bermudas, saca el triángulo y se perdió. Y había ocho gallos. Había un tipo sentado, sin providencia, y bien quebrado, más quebrado que galleta de suave, en bolsillo curado, así, pero enfermo. Y estaba leyendo una revista, y se siente un tipo al frente y le hace... Y el tipo se mira a la miente y dice, sí, estoy regio. Y mira al tipo y le hace... Y ahí lo mira y le hace... Nuevamente lo mira y le hace... Y el tipo se mira a la miente y le hace... El tipo se aparece y dice, oye, gracias por encontrarme tan bien. ¿Por qué me hace así? No, tenés mansollito en el zapato. Juan Carlos, muchas gracias. Gracias a usted.